Todo lo queda bien, el singular look Geisa Nippon, de Celeste Cid, un paseíto por Japón sin lugar a dudas, Celeste Cid, tiene uno de los rostros más bellos y armónicos de la Argentina. A los 34 años, la actriz disfruta al máximo de su carrera artística y sus incursiones en el mundo del modelaje publicitario. Días atrás, Celeste sorprendió con dos cambios de look para interpretar a Susana Jiménez en la serie biográfica de Carlos Monzón. Primero, la actriz se mostró con el cabello largo y rubio y, luego, apostó por un castaño rojizo, para encarnar otra etapa de la vida de la diva. Ahora, Cid volvió a su color acostumbrado y realizó una campaña gráfica para una marca de ropa. La artista deslumbró con un singular look Geisa Nippon, y compartió la foto en su cuenta personal de Instagram. Horas jugamos a dar un paseíto por Japón, escribió Celeste en la postal, en la que luce un tradicional kimono con estampado de flores y un peinado típico del país del sol naciente. Todo le queda bien. ¡Gracias!